...and Kenan Nguyen are caught in a collision of violent passion, the killer inside me. Tonight at 8. Muy buenos días, y que aprende inglés le desea su profesor y servidor, Medardo Gutiérrez. Muy bienvenidos todos a nuestro programa y curso de inglés. Hoy vamos a mirar algunos detallitos acerca de irregularidades que encontramos en la pluralización en inglés. El patrón que les mencioné y del cual les hablé durante la primera sesión, tenía que ver con el patrón regular de pluralización en inglés. Y recuerdo que les mencioné unos ejemplos que ya tiraban hacia la irregularidad. ¿Recuerdan cuando les hablé de lo que pasa con la palabra esposa, wife, wife en inglés? Que al pasar del singular al plural, esa F final, ese sonido de F final, de wife, se sonoriza. Y para pluralizar, tiene que pasar de wife a wife, y entonces se añade la señal sonora de pluralización, z, y resulta la forma wives. Y recuerdan que también les mencioné que esto establece un patrón bastante regular en inglés. Porque todas estas palabras de ese tipo, que poco más o menos riman, la palabra que quiere decir cuchillo, knife, la palabra que quiere decir vida, life, todas estas siguen ese mismo patrón. En el singular, wife, knife, life, pero al pasar al plural, wives, knives, lives. Vamos a ver si hoy miramos otros patrones irregulares de pluralización. Existe en inglés una señal cero de pluralización. No es muy común, pero en los casos que ocurre, por lo general, el vocablo es común y corriente de uso constante. Un caso, por ejemplo, sería el caso de oveja, sheep. La palabra sheep en inglés quiere decir oveja. Al pluralizarse, resulta ser exactamente la misma palabra. Así que hablamos de one sheep y two sheep. O sea, que no se le ha añadido señal de pluralización. Pues, como esa palabra, hay varias, ¿verdad? Puede ocurrir con fish, pescado. ¿Ok? One fish, two fish. Puede ocurrir con deer, o sea, no la palabra que quiere decir querida o querido, sino el animal, el ciervo, deer. Y hablamos de un ciervo, one deer, dos ciervos, two deer. Otra posibilidad irregular de pluralización sería una sílaba un, un. Lo vemos en el caso de la palabra que quiere decir buey, ox. One ox, pero al pasar al plural, se le añade esta sílaba un. One ox, two oxen, oxen. Espero que con estos ejemplos tengan ustedes oportunidad de tratar de repetir así que oyen el ejemplo. Trataré de recordarlo para darles por lo menos unos segundos para poder ustedes imitar lo que estoy diciendo yo. Con el caso de buey, otra vez. One ox, two oxen, oxen. Esto ocurre también con la palabra que quiere decir niño, criatura. Child. One child, pero al pasar al plural, ocurre una nueva forma, Children, al cual se le añade la sílaba un. Y resulta one child, two children. Repitan. Children. Children. Esa señal final, vuelvo a repetir, es un, un, un. Ox, oxen. Child. Children. Children. Otros ejemplos de pluralización irregular ocurre con el caso de la palabra que quiere decir hombre. Man. Man. Al pasar al plural, la señal de pluralización es incluida en la forma de la palabra. O sea, se emplea una forma reemplaciva. One man. Two men. Men. Fíjense que el sonido vocálico ha cambiado. Man. Men. Men. One man. Two men. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, en el caso de la palabra que quiere decir ratón, por ejemplo, mouse, mouse. Mouse es la forma del singular. One mouse. One mouse. Pero la forma plural de mouse es forma reemplaciva. Y cambia la vocal. Escuchen. One mouse. Two mice. 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 Two mice. One mouse. Two mice. Este patrón también ocurre con la palabra que quiere decir piojo. Laus. Laus. Que al propósito, también se usa para ofender a una persona, ¿verdad? De vez en cuando oímos a alguien insultar a otro diciendo, you laus, ¿verdad? En realidad lo que le está diciendo es que es un piojo, ¿verdad? Pues la palabra laus sigue el mismo patrón que ratón, ¿ok? Y riman. Mouse, laus, ¿verdad? One laus. Two lice. Two lice. Lice. Ahora, ya que estamos en la forma plural de laus y laus, en inglés no es patrón normal insultar a un grupo de personas diciéndole you laus, ¿verdad? Solamente se le dice a una persona, you laus. Ahora, otro caso sería el de pie. La palabra para pie es foot. One foot. Dos pies es forma reemplaciva. Two feet. Two feet. Vamos a ver si podemos poner estas formas en la pizarra para que les ayude a recordarlas mejor. El primero que les mencioné fue el caso de wife y knife y life, ¿verdad? Palabras que se escriben... wife, knife, life, o sea, esposa, cuchillo y vida. La pronunciación en la forma singular viene siendo algo así como wife, wife. En este caso, rima, viene siendo pronunciado algo así como knife, knife. En este caso, rima otra vez, se dice life, life. Aquí ya vemos el patrón establecido. Todas estas formas tienen esa forma de aif, aif, después de la consonante inicial. Pues, al pasar a la forma plural, esta forma es reemplazada, reemplazada por una forma algo así como... wife, al cual le vamos a añadir la señal de pluralización. Aquí resulta... knife, knife, al cual vamos a añadir la señal de pluralización. Aquí resulta algo así como live, al cual añadimos la señal de pluralización, que en este caso, entonces, viene siendo... aquella señal que ya indicamos en la primera sesión, la señal de pluralización sonora. Z, ya que hemos reemplazado la forma singular con la base para pluralizar que termina en sonido sonoro. Z, así que obedeciendo la regla, seguimos con la señal sonora de pluralización. También acabo de mencionarles el caso de la palabra buey, que se escribe ax. y se pronuncia... y se pronuncia... algo así como ax, ax. Al pluralizar, añadimos la señal... un, un, un. Esta es una vocal del inglés que no vamos a encontrar en español. Esta vocal ocurre en posición media central de la boca, donde en español no ocurre ninguna vocal. Por eso es tan difícil para la persona de habla española reproducir esa vocal del inglés. es un sonido algo así como... u, 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 u. Y la sílaba que vamos a añadir como señal de pluralización es... un, un, un. Así que en este caso, de buey, ax, a bueyes, resulta axen, axen, axen. Esto ocurre con la palabra que quiere decir niño, child, child, que se pronuncia algo así como... child, child, child. al pasar a la forma plural, tenemos que reemplazar esta forma del singular... con una forma especial para pluralizar... que viene siendo... algo así como... child, 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 child. y a esta forma, entonces le añadimos la señal de pluralización... un... y resulta... children, niños, criaturas. un niño... one child... one child... dos niños... two... children... 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 estos símbolos que pongo aquí... no son símbolos ortográficos de la escritura del inglés... sino representaciones que llamamos fonéticas... para representar... un sonido especial. al deletrearse... en la ortografía del inglés... esta vocal... se realiza... gráficamente... en distintas formas... puede ser en forma de... i... puede ser en forma de... e... de a... de o... a veces de u... así que por esa razón... para no confundir... al estudiante... preferimos usar... símbolos fonéticos... haciendo referencia... a ciertos sonidos... después... de estas formas... le... ah... le había hablado... de la palabra que quiere decir... oveja... sheep... sheep... la palabra... sheep... que se... viene pronunciando... algo así como... sheep... 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 al pasar al plural... la forma es exactamente igual... sheep... así que hablamos de... one sheep... two sheep... no hay diferencia... one sheep... two sheep... y en esta categoría... caben también formas así como... fish... ¿verdad? pescado... deer... ciervo... one... fish... two... fish... one... deer... two... deer... después... pasamos... a otras formas... habíamos... indicado lo que pasa con la palabra... mouse... que quiere decir ratón... se pronuncia algo así como... mouse... 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 one mouse... pero al pasar al plural es forma reemplaciva... y resulta... la forma... mice... mice... que se deletrea... que se representa ortográficamente en inglés... así... mice... m-i-c-e... mice... y también... la palabra... laus... que dije... quería decir... piojo... que se pronuncia... algo así como... laus... 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 al pasar al plural... se usa forma reemplaciva... lais... lais... piojos... y... ortográficamente... se representa en inglés... así... lais... entonces les hablé de la palabra que quiere decir hombre... que se... escribe ortográficamente así... man... man... pronunciada... algo así... man... man... la vocal... aquí también es una vocal que no... que no... se incluye en el inventario vocálico del español... no es un sonido que encontramos en palabras en español... aunque sí de vez en cuando podemos encontrarlo en ciertas expresiones... por ejemplo... tenemos un sonido... que se acerca... a esta vocal del inglés... en español... en esos casos... cuando el niño está molestando a la madre... ¿verdad? que... mamá... que dame esto... mamá... que dame lo otro... mamá... man... man... pues al pasar a la forma plural de hombre... man... resulta una forma reemplaciva... que se pronuncia algo así como... men... men... man... men... también... la palabra que quiere decir mujer... woman... 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 pronunciada... o articulada... algo así como... woman... 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 es la forma singular... la forma plural es reemplaciva... masiva... y resulta... women... women... one woman... two women... one woman... two women... que se deletrean... de esta forma... men... forma plural... two men... women... women... two women... forma plural... one woman... two women... one man... two men... les hablé también... de... lo que pasa con la palabra... pie... un pie... es... one foot... one foot... algo así como... foot... foot... one foot... al pasar al plural es forma reemplaciva... y resulta la forma feet... que ortográficamente... se representa... así... feet... one foot... two feet... one foot... two feet... además... de estas formas... hay otras... formas... irregulares... que pueden ser... influencia de... otros idiomas... por ejemplo... del latín... en palabras... ya más técnicas... como el caso de... apéndice... verdad... que en el singular... en forma singular... en inglés... es la forma... appendix... pero... al pasar... al plural... resulta la forma... appendices... one appendix... two appendices... con... la palabra que quiere decir... cacto... esa planta... del desierto... one cactus... one cactus... pero... two... cacti... entonces... hasta del hebreo... hasta del... del hebreo... adopta... el inglés... ciertas formas... o ciertas señales... de pluralización... en el caso de... querube... por ejemplo... one cherub... pero... dos querubes... viene siendo... two cherubim... ese... que se le añade... es señal... de pluralización... que entra al inglés... del hebreo... y... con excepción... con esas excepciones... pues... que he mencionado esta noche... ah... el patrón... viene siendo... ese... esa forma regular... que ya les indiqué... durante la primera... lección... de las tres señales... la... la sibilante sorda... sss... cuando la palabra termina... en... p... t... sonido p... t... o k... la forma... sonora... z... cuando la palabra termina... en vocal... o en... sonido... sonoro... la... la sílaba completa... de... uz... cuando... la palabra termina... en... z... sibilante sorda... o en... z... sibilante... sonora... o en... che... ¿verdad? ch... ah... o en... ¿verdad? como en el caso de... juez... judge... que... la forma plural... viene siendo... judges... ah... etcétera... como... ya habíamos... indicado... y con esto... podemos... ya decir... que hemos... cubierto... casi... en su totalidad... el fenómeno... de pluralización... en inglés... que... como bien pueden ver... ustedes... no es... nada... de lo más... sencillo... nuestro... esfuerzo... es... de tratar... de ayudarles... en ese... en esa misión... monumental... de tratar... de adquirir... un dominio... de un segundo idioma... ya... después de adultos... ah... espero... que... estos... estas observaciones... y estos detallitos... les sirvan... de base... para ya... saber... dónde buscar... cómo oír... y cómo interpretar... ciertas cosas... que ustedes... van a oír... ah... cuando... están hablando... personas... en inglés... si... si... es que... salen... de compras... o... salen a pasear... este fin de semana... espero... que... no... no... no se dejen llevar... por ese temor... y esa... y esa... aprensión... a la posibilidad de pasar... una vergüenza... ¿verdad? si es que salen a pasear... o de compras... busquen... toda oportunidad posible... para tratar de expresarse... de expresarse... en inglés... porque... les puedo asegurar... que... sin hablar... ustedes... jamás... pueden esperar... poder... expresarse... oralmente... en inglés... tienen que pasar... esas dificultades... iniciales... para poder... dominarlo... como siempre... es un placer... para mí... poder pasar... estas... esta media hora... con ustedes... y... espero... como acabo de decir... que... en algo... les sirvan... estos detallitos... en ese esfuerzo monumental... que están siguiendo ustedes... a... otra vez... espero... que puedan... reunirse conmigo... a esta misma hora... la semana que viene... ha sido un placer... y... hasta la próxima... muchísimas gracias... por toda su atención... y... si Dios quiere... nos veremos... el sábado... conmigo... 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 los mismos... conmigo... los mismos... que sea no...